Lo que está mal en el mundo Por Gilbert Keith Chesterton 7. Parte primera La falta de hogar del hombre 7. La familia libre Como he dicho, propongo hablar solo de un tema fundamental. Tomaré en la institución llamada casa particular u hogar, la concha y el órgano de la familia. Consideraremos las tendencias cósmicas y políticas simplemente cuando se refieren a ese antiguo y único tejado. Bastan muy pocas palabras para todo lo que tengo que decir sobre la familia en sí. Dejo a un lado las especulaciones sobre su origen animal y los detalles de su reconstrucción social. Me preocupa solo su palpable omnipresencia. Es necesaria para la humanidad. Es, si quieren decirlo así, una trampa para la humanidad. Solo ignorando hipócritamente un hecho enorme, se puede hablar de amor libre. Como si el amor fuera un episodio semejante a encender un cigarrillo o silbar una cancioncilla. Supongamos que cada vez que un hombre encendiese un cigarrillo, un genio gigantesco surgiera de los anillos de humo y le siguiera a todas partes como un enorme esclavo. Supongamos que cada vez que un hombre silbara una cancioncilla, atrajera a un ángel y tuviera que caminar siempre con un serafín atado de una cuerda. Esas catastróficas imágenes no son sino débiles paralelismos de las consecuencias catastróficas que la naturaleza ha relacionado con el sexo. Y está perfectamente claro desde el principio que un hombre no puede ser un amante libre, o es un traidor o es un hombre atado. El segundo elemento que crea la familia es que sus consecuencias, aunque colosales, son graduales. El cigarrillo crea un bebé gigante, la canción solo un pequeño serafín. Así pues, surge la necesidad de un sistema prolongado de cooperación, y así surge la familia en su completo sentido educativo. Puede decirse que la institución del hogar es la única institución anarquista, es decir, es más antigua que la ley y permanece fuera del Estado. Por su naturaleza, la renuevan o corrompen fuerzas indefinibles de costumbre o parentesco. No debe entenderse que esto signifique que el Estado no tiene autoridad sobre las familias. La autoridad del Estado es invocada, y debe serlo en muchos casos fuera de lo normal. Pero el Estado no tiene la capacidad de entrar en la mayoría de los casos normales de alegrías y penas familiares. No es que la ley no debe interferir, es que no puede hacerlo. Igual que hay campos demasiado alejados para la ley, también hay campos demasiado cercanos. Igual que un hombre puede ver el polo norte antes de ver su propia columna vertebral. Los asuntos pequeños y cercanos se escapan del control al menos tanto como los vastos y remotos. Y los dolores y placeres auténticos de la familia forman un claro ejemplo de eso. Un claro ejemplo de esto. Si un bebé llora pidiendo la luna, el policía no puede darle a la luna. No puede darle la luna. Pero tampoco puede hacer callar al bebé. Criaturas tan cercanas la una a la otra, como un marido y una mujer, o una madre y un hijo, tienen la capacidad de hacer al otro feliz o desgraciado con métodos a los que no puede recurrir ningún poder público. El hecho de que un matrimonio pueda disolverse cada mañana no devolverá la tranquilidad a un hombre que ha permanecido despierto por culpa de una bronca de su esposa. ¿Y de qué sirve dar a un hombre una gran cantidad de poder si lo único que desea es un poco de tranquilidad? El niño debe depender de la más imperfecta de las madres. La madre puede estar dedicada al más indigno de los hijos. En esas relaciones, las venganzas legales son inútiles. Incluso en los casos más extraños en los que puede funcionar la ley, se encuentra esta dificultad constantemente. Como saben muchos desconcertados magistrados, ellos tienen que salvar a niños de la inanición a base de apartarlos de quien gana el pan para ellos. Y a menudo tienen que romper el corazón de una esposa porque su marido ya le ha roto la cabeza. El Estado no tiene herramienta lo bastante delicada como para desenraizar las costumbres enraizadas y los afectos mutuos de la familia. Los dos sexos, ya sean felices o infelices, están unidos con demasiada fuerza como para que nosotros metamos la hoja de una navaja legal en medio de ellos. El hombre y la mujer son una carne, sí, incluso cuando no son un espíritu. El hombre es un cuadrúpedo. Sobre esta antigua y anárquica intimidad, los diversos tipos de gobierno tienen poco o ningún efecto. Se es feliz o infeliz, por la propia normalidad sexual y amable temperamento, en la República de Suiza o bajo el despotismo de Siam. Incluso una república en Siam no habría podido hacer mucho para separar a los gemelos siameses. El problema no está en el matrimonio, sino en el sexo, y se seguirá experimentando bajo el régimen del más libre de los concubinatos. De todos modos, la abrumadora masa de la humanidad no ha creído en la libertad en ese asunto, sino más bien en un lazo de mayor o menor duración. Las tribus y las civilizaciones no se ponen de acuerdo en las ocasiones en las que podemos aflojar ese lazo, pero todos están de acuerdo en que hay un lazo que aflojar, no un simple desapego universal. Para el propósito de este libro, no quiero ocuparme de hablar de esa visión mística del matrimonio en la que yo mismo creo. La gran tradición europea que ha convertido el matrimonio en un sacramento. Basta con decir aquí que paganos y cristianos por igual han considerado el matrimonio como una atadura, algo que normalmente no ha de separarse. En resumen, esta creencia humana en el lazo sexual se apoya en un principio que la mente moderna ha estudiado de manera muy poco adecuada. Es quizá lo más parecido a recobrar el aliento después de una caminata. El principio es este, que en todo lo que merece la pena tener, incluso en cada placer, hay un punto de dolor o tedio que debe ser superado, de modo que el placer pueda revivir y durar. El placer de la batalla llega tras el primer miedo a la muerte. El placer de leer a Virgilio aparece tras haberlo estudiado. El regocijo del bañista en el mar surge tras el choque helado del agua y el éxito del matrimonio llega tras el fracaso de la luna de miel. Todos los votos, leyes y contratos humanos son otras tantas maneras de sobrevivir con éxito a ese punto de inflexión, ese instante de rendición potencial. En todo lo que merece la pena hacerse en la tierra, hay una fase en la que nadie lo querría hacer, excepto por necesidad u honor. Es entonces cuando la institución apoya al hombre y la ayuda a seguir adelante sobre terreno más firme. Si este sólido hecho de naturaleza humana es suficiente para justificar la sublime dedicación del matrimonio cristiano, es otra cuestión. Es simplemente, es ampliamente suficiente para justificar el sentimiento humano generalizado del matrimonio como algo fijo, cuya disolución es una falta o al menos una ignominia. El elemento esencial no es tanto la duración como la seguridad. Dos personas deben estar unidas a fin de hacerse justicia mutuamente, durante 20 minutos en un baile o durante 20 años en un matrimonio. En ambos casos, la cuestión es que si un hombre se aburre en los cinco primeros minutos, debe seguir y obligarse a ser feliz. La coacción es una especie de estímulo y la anarquía, o lo que algunos llaman libertad, es esencialmente opresiva, porque es esencialmente desalentadora. Si todos flotáramos en el aire como burrujas, libres de vagar hacia cualquier lado en cualquier instante, el resultado práctico sería que nadie tendría el ánimo de iniciar una conversación. Será muy embarazoso empezar una frase con un susurro amistoso y luego tener que gritar la última mitad porque la otra parte estuviera flotando y alejándose por el éter libre Los dos tienen que mantenerse juntos para hacerse justicia uno a otro. Si los americanos pueden divorciarse por incompatibilidad de caracteres, no puedo concebir por qué no se divorcian todos. He conocido a muchos matrimonios felices, pero nunca a uno compatible. El fin del matrimonio es luchar y sobrevivir al instante en que la incompatibilidad se vuelve incuestionable, pues un hombre y una mujer como tales son incompatibles.